EN EL DEPORTE. UNA ANÉCDOTA QUE ME HAYA MARCADO COMO AFICIONADA EN EL DEPORTE, BUENO, PUES CURIOSAMENTE YO LLEGUÉ A TRABAJAR, NO COMO AFICIONADA, OJO, LLEGUÉ A TRABAJAR CON EL NECAXA. ARMARON UN GRUPO DE PORRISTAS PARA AMENIZAR EL MEDIO TIEMPO Y YO EN ESE MOMENTO ESTABA BAILANDO, HACÍA DANZA, HACÍA ACROBACIA, ENTONCES PUES QUEDÉ PERFECTA A PESAR DE TENER TAN SOLO 13, 14 AÑOS, PORQUE ME AVENTABAN POR LOS AIRES Y DEMÁS, LA VERDAD ES QUE LO DISFRUTÉ MUCHÍSIMO, EL CHISTE ERA APRENDER A LA GENTE, A LA POCA GENTE QUE YO RECUERDO IBA AL ESTADO AZTECA. NUNCA LE FÍ AL EQUIPO, YO LE TENGO MUCHO CARIÑO A NECAXA, ADEMÁS VIVÍ UNA DE LAS MEJORES ÉPOCAS, PORQUE ESTOY HABLANDO DE LOS 90, DONDE GANARON TÍTULOS, DONDE HUBO GRANDES JUGADORES, QUE YO LOS RECUERDO PORQUE SALÍAMOS JUNTOS EN EL TÚNEL, PERO YO YA ESTABA ENCARIÑADA CON LOS PUMAS, MI CORAZÓN YA ERA AZUL Y ORO, ASÍ QUE NUNCA LOS TRAICIONÉ, RESPETO MUCHO A LA AFICIÓN DE CAXISTA, ME DIO GUSTO CUANDO ASCENDIERON, PERO YO SERÉ DEFUMA HASTA LA MUERTE.